¡Chincha! 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 ¡Chincha, quieras Nebatian! ¡Chincha, vuelve a Severe! ¡Chincha, quieras Nebatian! A la una yo nací, a las dos me bautizaron A las tres yo tuve novia y a las cuatro me casaron Chincha, chincha, chincha Chincha vuelve a querer Oye mamita, mamita, mira por Dios Chincha vuelve a querer Ese tipo a mí está cambiando Chincha vuelve a querer No soy así, no mira la luz a querer Chincha vuelve a querer Chincha, chincha, chincha Chincha vuelve a querer Vuelve a querer, vuelve a querer Minera Chincha vuelve a querer Ese tipo en su casa no duele Chincha vuelve a querer Vuelve a querer, vuelve a querer Chincha vuelve a querer ¡Quierrelo! ¡Vuelve a querer! ¡Vuelve a querer!